Voy a contar la historia, hay un miapodo y ese apodo viene de un disco, en mi casa todo el tiempo ortojónica o vitrola que se le dan cuerdas, vaya, y hubo un disco que se llamaba Sarasa con ese y la última Z, es un disco, una canción argentina hoy después me sacaron la partitura, en internet sacaron la partitura ya tocamos con aquel señor que estaba conmigo aquí eso me ha servido para mí, donde, donde, Estocolmo, por lo menos me llaman de Estocolmo para decirme mi apodo, y donde quiera, como repito, en Chiquibula iba por acá yo, cuando, Silvido, Characha, así se llama la canción Characha Characha y me ha quedado hasta la fecha desde que tenía comenzaba a hablar yo y había un señor aquí enfrente, don Mariano Muñoz, músico gran músico, y alcalde fue también y me decía, ¿qué canción te gusta? Characha Characha, y qué canción, y el disco, creo que tiene una cuenta verde en el centro antiguo de 78 revoluciones, revoluciones y estaba un chuchito ahí en la portada, con una bocina hasta en Chiquibula decía, oigo por la calle, Silvido, o gritarme don Alfonso León, Dios de Cualotecas, gran amigo mío decía, decía don Armando Muñoz, que es músico también, aquí, desde aquí, vive en Chiquibula vos, pues, Armando, me venía Characha, Characha, ¿cómo decía el señor? y el chino, don Alfonso Olivo sí, pues entonces le decía, al no tenerlo, ya mate a Characha, que venga ¿qué? ¿por qué? comenzaba yo a medio ejecutar el piano y entonces que entraba al almacén ahí donde venden instrumentos me decía Armando, tocaba por la canción y era la canción de él, era Santa, de Agustín Lara y comenzaba yo a hacer la introducción de Santa y salía el señor con guastón ¿quién está ahí chocando? con el hablado chino, pues Characha decía don Beto Characha ahí está bien así no 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 no